Chinga, no me pude poner así ayer Te la saque Te les cuente un chiste Ay, pues denle el bote pa' que lo pase, ¿no? Pa' que se la cure ¿Sí, no? Bueno Oye, ¿y esas casas? ¿Esas qué? ¿Son tu cajita de cereal? ¿Esas salen de los pinches azucaritas, no? Venían dos por uno Eres bien simpático Anda borracho, Pancho Eres bien agradable, reflejo ¿Estás más agradable? ¿Esas salen de los pinches azucaritas, no? Llorarás, 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 llorarás por mí Pero no Pero no, no puedes matarme así Pero no, no puedes matarme así Que yo estoy muerto Que yo estoy muerto, muriendo, muerto S World Tendrán que mandarás el corazón tan roto como el mío Tú serás quien piensa, si quedó bien Cuando muera, mi voz te seguirá Cuando muera, mi corazón estará en ti Pero no, no puedes matarme así Pero no, no puedes matarme así Porque yo estoy muerto, muriendo, muerto Porque yo estoy muerto, muerto, mejor Camino sin soplar, no me siento bien Solo siento que tú voy a empezar con esa la piel La piel, porque yo estoy muerto Muriendo por dentro Que yo estoy duro, muriendo por dentro Oh 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 ¡Gracias!